Vea hoy en los opinadores un depósito cuantioso que no es posible que un accidente que tenga un familiar suyo a las 3 de la mañana usted vaya a disponer de 300 mil o 500 mil pesos en los bolsillos. Eso es criminal, pero sigue sucediendo ante la vista indiferente de las autoridades que no hay manera de que le tumben el pulso a los dueños de clínicas de la República Dominicana. Pues Emanuel Esquea Guerrero ha planteado una posible solución a ver qué hace el gobierno, qué hacen las autoridades de salud.